Seguimos al periodista y escritor Pablo Coen para hablar del libro Diálogos en Espejo Caetano Ribeiro. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Bienvenido, bienvenido. Un placer empezar a recorrer el camino de este libro en este programa. No, hijos tengo dos. No, no, no. Valentín y Alfonso les mando un beso enorme. No, no, si tenés hijos al mismo ritmo de hacer libros, te digo que... Bueno, sería de lo que... Qué presupuesto, hermano. No, no, no. La pregunta sería, ¿cuándo no escribís? No sé. Es lo único que sé hacer, probablemente. Y cuando estás preparando uno, ya estás pensando en el siguiente, te salen temas que te gustaría abordar. No siempre. En este caso fue muy notorio eso, porque este libro es el que me llevó más tiempo. De mi carrera es un libro que me llevó casi dos años. Recuerdo que en febrero de 2022 me junté con el doctor Gerardo Caetano en el Bar La Flores, ahí cerquita de su casa. Nos pusimos de acuerdo en algo en que ya nos habíamos puesto de acuerdo con la doctora Ribeiro. Ellos dos son muy amigos. La gente sabe que son amigos, pero no había visto, si querés, los códigos de esa amistad, el diálogo que tienen. Y fue un goce, digo, hablamos desde marzo de 2022 hasta hace poquito, pasando por temas muy intelectuales, atemporales y culturales, como la historia, la literatura, la historiografía, etcétera, etcétera, hasta temas muy actuales, Milley, el caso Penadez. O sea que para mí fue un goce porque fue al mismo tiempo algo muy erudito, con ellos como protagonistas. Pero con actividad. Claro. Y muy entretenido, Diego. O sea, muy entretenido. Era muy, viste, esos diálogos que son un goce, ¿no? Y también en dos años que pasaron un montón de cosas en el medio. Eso también da para eso que vos decías, no hablar de algo solamente del pasado, sino de lo que está ocurriendo en el momento. Bueno, exactamente, este libro está estructurado en dos partes, si querés, poco. O sea, la primera del capítulo 1 al 4, que es más atemporal, más cultural, tiene que ver con mis raíces, o sea, donde yo me inicié, del periodismo cultural. Y la segunda tiene que ver con la actualidad. Si querés separarlo, hablan un poco como historiadores y otro poco como ciudadanos. Pero recalco esto, historiadores, no politólogos, historiadores. Entonces, está lleno de pimienta el libro, pero no tiene chicanas, porque es un ejercicio republicano de no rehuir las polémicas, pero hacerlo con cierta clase, en un momento en el que todo el mundo se agrieta, no el Uruguay, el mundo se agrieta, eso es importante. Y para eso fue muy importante también el doctor Nelson Castro, extraordinario periodista argentino, que hizo un prólogo por el que la verdad, le voy a estar siempre agradecido. Además, Pablo, estamos hablando de dos grandes, son dos personas con mucha trayectoria, con una grandeza increíble, que me imagino que enriquecedor habrá sido cada encuentro. Muy enriquecedor, Lucía. Primero, humanamente, porque cuando vos ves los amigos que son, la complicidad que se tienen... Se ve en la tapa, permíteme decir, esa complicidad se queda reflejada en esa foto. Bueno, por eso Diálogos en Espejo, que es un título de Ana. O sea, es una maravilla esa complicidad. Y después está la otra parte más evidente, que es la erudición de ellos. O sea, son de una cultura, un nivel intelectual y cultural extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tenés tanta erudición, pero tanta honestidad intelectual, yo te puedo mostrar una parte en la que Ana Ribeiro habla de Mujica y otra en la que Gerardo Caetano habla de Wilson Ferreira y cualquiera que agarrara el libro con prejuicios cambiaría los nombres. Diría, no, acá está Ana Ribeiro hablando de Mujica y al revés. Y eso justamente porque ser historiador implica tener honestidad intelectual aparte de muchas otras cosas. Entonces, que ellos pusieran sobre la mesa ese bagaje como escritores, que son además porque los dos tienen una prosa exquisita, fue una maravilla. Fue una maravilla, lo disfruté muchísimo. Volviendo al prólogo que decías recién, ¿cómo hizo Nelson para escribirlo? ¿Le diste el libro o le hablaste simplemente de los personajes o de tu idea? No, buena pregunta. Nelson no es Nelson Castro de casualidad, es un obsesivo. Además de una persona encantadora y sencilla, pero un obsesivo que todos los domingos toca el piano y la guitarra, es concertista, es neurólogo y es un gran periodista. Y él me dijo que sin leer la última línea no iba a escribir nada. Entonces, recién me adelantó el prólogo cuando faltaba medio capítulo de los siete que componen el libro. Y al final, 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 después de que yo entregué el libro, llegó el prólogo y fue una generosidad increíble, pero además es un prólogo que tiene valor en sí mismo. Es un texto, como antes me había pasado en Habla Julio con Pani o con Koválov, que vale por sí mismo. Entonces, leyó obsesivamente, recalcó cosas, me preguntó algunas otras. Y también le gustó mucho esto de la amistad reflejada en discutamos fuerte, pero no nos peleemos. Es una señal para el uruguayo. Pablo, ¿te preguntó algo de por qué del libro se desprende que Mujica puede llegar a ser culturalmente blanco? ¿Qué? ¿Que me preguntó algo? Nelson. No, pero es interesante tu pregunta, porque Nelson lo había entrevistado hace poco para TN y había quedado fascinado con el personaje, que es lo que fascina de Mujica. Tenés diferencias, pero el personaje es puro folclore. Y, bueno, hay cosas que asumió en ese sentido, pero conoce mucho la historia uruguaya Nelson, tiene familia acá incluso, y en Rivera. Pero sí, le llamaron la atención algunas cosas como esa. Él en un momento me pregunta algo que tiene que ver con eso y me dice, de origen herrerista, ¿no? O sea, él está totalmente empapado respecto a la realidad uruguaya. Así que lo tomó con mucha naturalidad. Lo que sí hizo fue un aporte de alguien que, con la carrera que tiene, dice, che, miren que en el Uruguay ustedes tienen esta ventaja, esta otra, y esta otra, no lo pierdan de vista por pelearse, porque si lo pierden de vista va a ser un problema y mañana van a, precisamente, perder esas ventajas. Entonces, a mí me gusta siempre alejar la lupa, ¿no? Por eso es importante que él escribiera este prólogo, para que nos dijeran, che, miren que estos defectos que ustedes no ven y estas virtudes que no ven, las tienen. Claro. En el libro preguntás cuál fue la mayor enseñanza que se dejaron uno al otro. ¿Qué te respondieron? Bueno, un capítulo entero. Vamos a hacer un adelanto. Gerardo admira mucho la valentía de Ana, la valentía personal. Y también admira mucho a Ana como historiadora. Y Ana admira mucho esa capacidad de diálogo de Gerardo. De dialogar con el distinto, ¿no? Dialogar con el desaparecido. Siempre en una tonalidad, ¿no? Siempre. Siempre, porque el tono no es un detalle, es todo. Claro. ¿No? Ustedes lo saben. Tú puedes preguntar lo que sea y que sea fuerte. Claro. Ahora, si prepoteas al entrevistado, probablemente... Por eso tiene mucho que ver la forma, ¿no? La forma tiene mucho que ver y ellos destacan mucho eso. Pero hay otro tema. La amistad no es racional. ¿Te das cuenta? Yo ya lo sabía, pero en este libro lo comprobé mucho más. Vos querés a alguien porque lo querés. No porque piense como vos ni porque sea tan buen historiador como vos. Seguramente acá todos tengamos amigos que no son ni periodistas, ni comunicadores, ni escritores. Y la amistad es así, es medio misteriosa. Entonces, yo les pedí que hablaran del misterio de esa amistad y ahí se pusieron, se emocionaron mucho. Y bueno, la gente va a ver otro Caetano y otra Ribeiro hablando desde un tono muy emotivo. Espero que no esté mojado de lágrimas el libro, ¿no? Y que no sea meloso. Hoy decías que es el libro que más tiempo te llevó. ¿Por qué creés que fue el que más tiempo te llevó? Porque te costó cerrarlo en ese sentido. Decías, era tanto lo que querías ir a volver a charlar con ellos. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, por dos motivos. Primero, por una circunstancia fortuita que tenía que ver con que yo tenía otros libros en mente y ellos son personas muy ocupadas también. Entonces, en el medio saqué el hambre y la gloria sobre Aguilera, saqué Me Vir una historia hablada. Y después la otra circunstancia es que después de... Ponele, terminé dos o tres capítulos y me di cuenta de que el libro necesitaba lo que los escritores llamamos cajón. Entonces vos lo pones en un cajón, como decía mi maestro Carlos Maggi, y al mes ves todos los errores que no ves en el momento. Lo podés leer 12, 13 veces, pero no ves los errores. Y ese cajón fue muy bueno porque ayudó a, si querés, cimentar la parte más atemporal, más intelectual, y le dio mucha actualidad a la segunda parte. Lo que ellos dicen de mi ley, de las elecciones de ayer, parece que lo hubieran dicho hace una hora. ¿Qué dijeron hace un mes? ¿Podés decir algo de lo que comentaron? Sí, sí, hicieron un análisis sociológico histórico de las razones por las cuales en la Argentina es creíble y verosímil que termine un balotage con dos opciones tan, digamos, casi ridículas en un paisario, ¿no? Es decir, una persona reconocida como amoral por sus propios aliados como masa y una persona reconocida como inestable por muchos aliados de mi ley, como mi ley, y que además tiene una ideología, aparte de extrema, impracticable en muchos sentidos. Entonces, ellos van a las razones profundas que llevan a que suceda algo como esto, que en el Uruguay nunca sucedió. No estamos, dice Gerardo, inmunes, no estamos vacunados, no somos excepcionales. Tenemos características que los vecinos no tienen, pero sí van a las razones profundas de eso y también discuten. O sea, está muy bueno porque hablan de cosas muy actuales que tienen que ver con lo que directamente sucedió hace pocas horas. ¿Hablaron de otros presidentes como, por ejemplo, Bolsonaro, Trump, hablando de revolucionarios? Bueno, hablamos de, por un lado, todos los presidentes democráticos del Uruguay desde la restauración democrática hasta ahora. Ahí dicen cosas muy novedosas. Y por otro lado, de dos fenómenos muy nocivos. Primero, las dictaduras populistas de izquierda, que son minimizadas por parte de la izquierda dura, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, por supuesto. Y segundo, las nuevas derechas populistas, que algunos liberales increíblemente defienden y que no son muy presentables. Es decir, no son dictaduras, pero tampoco son democracias plenas. Bolsonaro, Trump, Milley veremos. Pero ese fenómeno raro de nuevas derechas populistas y extremas lo tratan con mucha profundidad y también mucho sentido de entretenimiento. Ahí no discuten tanto, están bastante de acuerdo, pero lo hacen con mucho nivel y la verdad que enriquecimos el libro también en ese sentido. Pablo, ¿en todas las librerías se puede encontrar? En todas las librerías. Dejame agradecerle un minuto a Editorial Planeta, porque ustedes saben que yo siempre he trabajado con el diario, le debo mucho al diario El País, pero este libro de Planeta está en todas las librerías. Le quiero agradecer a toda la gente de la editorial, empezando por Amir y por Claudia Garín, toda la sección de marketing, Jimena Maresca, y Leonardo Cabrera, un editor exquisito que yo no conocía y que realmente ha sido de una utilidad y una fineza para que este libro quedara como quedó, fantástica. Felicitaciones, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. No, no, no los molesto. Un placer, gracias.